Gastón, vení acá Vení, vení, vení Vení acá ¿Qué dijo? Fue un majestuado Tiraste un, tomá Y no sé a dónde le dejaste Pero tiene que ser trajado Un conjetivo Ay, gastón Ay, gastón Vamos a hacer esto Mirá, yo te voy a tirar lo que tenés que hacer Uno, dos, tres, cuatro Y la agarrás Y si no sucede, no sucede No va a suceder, hay ganar Si ya sale eso, van a perder Uno, dos, tres, cuatro No, casi, casi Es la mañaneta, casi, casi Es Chaplin, Juanano, pero Es Chaplin Casi, un monumento gastón al juderista ¿Cómo va, Rod? Uff Pero el día de que Rod nunca jugó a la jugada Sí Quiero preguntar a los jugadores y hablando de los juegos ¿Vos enamorado de ti, Mario? ¿Vos enamorado de ti, Mario? ¿Vos enamorado de ti, Mario? Sí, Luis, sí Sí No, gracias, gracias Porque no quedaba Te quiero Vamos Vamos a cazar a dinosaurios A la cañería juntos Bien Lo que digo Qué lindo son A esa propuesta A lo que voy A lo que voy Me parece Me parece que Estamos Está Cristian Para estar peleándose Por una Playstation Hace más